Y estamos aquí en vivo en Telefe.com mostrándote todo lo que se acaba de terminar el show de Yuya. Mirá quién me encuentro. ¿Qué tal? ¿Querés que hagamos un yanket? ¿Pero qué pasó ahí? Sí, volcaron vino. No es para vos. ¿Pero fue tuyo o no? No, no, no. Esta es la mía. Ah, perfecto. Mirá, está muy blanquita. Bueno, ¿cómo va, Pela? ¿Cómo la estás pasando? Estaba disfrutando del show de Yuya, que nos hizo a todos sentir un poco más jóvenes. Totalmente. Bueno, estos 25 años, formar parte de esta casa. La verdad que para mí está buenísimo. Yo tuve la suerte de estar 6 con CQC, 4 con Zapping. Y voy por mi séptima temporada ahora con el huevo y la gallina. Así que la verdad que estoy muy contento. Muy bien. Los sábados ahí los famosos los veo. Sí, la verdad que siento que los que vienen la pasan bien. Y armamos un lindo espacio donde pueden venir a contar sus cosas, divertirse, jugar. Y brindar una cosa bien familiar que la verdad que me encanta. Y lo importante es que nunca buscaste cualquier cosita para ponerte. No, gracias a Nico de KBK que se ocupó de que me vea bien. Estás divina, muchas gracias. Le agradezco mucho. El sábado, entonces, por teléfono. El sábado después del fútbol, ¿qué fue primero? ¿El huevo? ¿Con la gallina? Muy bien. Ahí está el pelado. No me pongo celoso. No, pará, Pablito, vos fuiste ya. A mí me parece que era hora que no le digamos, ¿no? No, no fui a jugar, hay un problema. Él tiene un problema conmigo porque la última vez le gané un auto jugando. Sí, claro. Buscar un galán con pelo, ahí es donde me quedo. Bueno, pero casi es un mínimo detalle que definió la taba para un lado. Exactamente. Estamos en vivo en este momento. Estamos en vivo porque... Qué suerte. No, nosotros no le hubo otra cosa que no sea en vivo. Obvio. Pablito, cuando entramos te conté la cantidad de copas de champagne, te conté la cantidad de vino que había. ¿Qué tal tu mesa? Mal, seco. Yo no bebí nada. ¿Nada? Desde que llegué no bebí nada. Le voy a pedir que le compre un agua mineral sin gas, ¿digo bien? Sí. Con esto me retiro. No, sí. Le llamé tres para bajar un poco todo el champagne que me tomé. Perfecto, muy bien. Muy bien. Voy a ver a su mujer cómo está. Cuando entramos conté la cantidad de vino que había de champagne. ¿Cómo va todo? No, venimos bien. Antes no cuidábamos ciertas apariencias, ahora sí porque ya estamos grandes y el papelón puede llegar a ser terrible. ¿Han bailado con Yusha? Sí, qué hermosa. Magnética como siempre, hermosa. Un día de amigos. ¿Los conocés? Ludovico. ¿Cómo va Ludovico? ¿Me lo traes? Ludovico. Ludovico, vení. Estamos en vivo para telefe.com. Buenas noches. ¿Qué tal? La novela con nosotros. ¿Mañana empezás también, Ludovico? No, yo empiezo el viernes. Caramba. ¿Está acomodado? Sí, sí, porque es de la parte de los buitres, de los malos. Ah, los malos. Los obreros empezamos más temprano, claro. Después de la fiebre. Obviamente. La señorita cuando... La señorita Pietra y la negra Rincón, las dos, que son dos obreras, obviamente no pueden hacer de chicas bien, son dos obreras textiles. Bueno, ya vamos a Andrea. Le digo, pero a mí me dicen negra, me dicen a mí también. Le digo, va. Estamos de batir. Ahí me dicen negra. La verdad es que no entiendo. No entiendo, claro. ¿Las obreras también empiezan a grabar mañana? No, no. Empezamos a grabar pasado mañana, gracias a Dios, para recuperarnos de la noche de hoy. Sí, sí. O sea, que ustedes tienen festejo ya por adelantado. Por adelantado, exactamente. Gracias. Chao, mi amor. Perfecto. Aquí están festejando, ellos están como locos.